Conoció ayer, ocurrió ayer exactamente cerca de las 9 en Las Heras, en un barrio de Las Heras, donde golpearon brutalmente a un jubilado de 80 años. Mario Alegre, 80 años, fue asaltado por un albañil que hacía trabajos en su casa y lo había contratado o vio lo que hacía a través de las redes sociales. Luego de este cruel ataque que le robó el dinero, recordemos que lo que le roba es toda la jubilación, la jubilación mínima y también otras pertenencias de la casa, fue derivado por los golpes en la cabeza al hospital central. Vamos a escuchar a Nicolás Alegre, hijo de la persona que está internada, que nos dio detalles, hablando esta mañana para Noticiero 7. Mal por todo lo que ha sucedido. Yo ayer estaba trabajando y resulta que me llamó un vecino diciéndome que mi papá estaba pidiendo auxilio, que lo escuchaban desde el baño que estaba pidiendo auxilio. Yo llego, estaba toda la policía acá, estaba la ambulancia acá, estaba mi papá que lo estaban atendiendo, estaba todo golpeado. Y bueno, nos trasladamos al hospital y de ahí le tuvieron que hacer una operación. Los médicos me iban diciendo a la ambulancia que tenía un traumatismo de cráneo y que había perdido masa encefálica. Así que bueno, entró al quirófano, lo operaron y bueno, la operación salió bien, pero está en estado reservado. Hay que ver cómo siguen en el transcurso de las horas. Él le había puesto un aviso en Facebook pidiendo un albañil. ¿Y este hombre desde cuándo estaba trabajando acá en tu casa? Desde el día de martes estaba trabajando acá. ¿Vos lo viste prácticamente? Yo no lo vi prácticamente. Yo trabajo todo el día, entro a las 8 de la mañana y salgo a las 6 y media. Y trabajo en el robo del medio. Así que yo cuando me iba de acá y llegaba, yo no lo veía en ningún momento. Me dijiste que cuando llegaste encontraste, obviamente con esa escena, pero después con toda la casa revuelta. Este hombre les ha robado. Claro, yo entre que estuve en el hospital, cuando pude volver a mi casa, después de casi al final del día, estaba todo revuelto. Que es el comedor, la pieza de mi papá, los cajones de la mesa de luz, donde él sabía guardar la plata algunas veces. Entonces, mi pieza estaba toda llena de sangre, las paredes, los muebles, el baño también. ¿Y le han robado dinero? Sí, plata. Plata de su jubilación. ¿Le habías jubilado? Sí, jubilado con la mínima. ¿Y estabas haciendo esas sobritas acá en la casa? Claro, estaba colocándole cerámica en la escalera. Por lo menos me dijeron los vecinos que el hombre salió por el portón de mi casa. Le preguntaron por mi papá y este tipo les dijo que se había quebrado y que iba a ir a la farmacia. Y entonces agarró, se llevó, cerró el portón con llave y se fue. Lo han visto, pero no se acuerdan bien. No saben si es de la zona, no saben de dónde. No, lo único que yo sé es que mi papá me comentó que era de Govicru nomás. Bueno, parte del testimonio de esta mañana con nuestro compañero Matías Pascualetti. Vamos a ver ahora cuál es el parte médico de esta persona que está internada. Pero antes, un dato importante que lo decía recién Matías y también en su hijo en la nota. Fijate que lo que hace este jubilado es publicar un anuncio por Facebook porque dice hola, necesito un oficial albañil para colocar, por ejemplo, algunos cerámicos en la escalera pisada frente a Perfiles y Zócalo y soy de las Heras. Así, de esa manera, él pide ayuda a través de las redes sociales, termina contratando a este hombre. Y miren en lo que termina. Por ahí siempre hay que pensar que buscar a alguien que sea conocido, que te lo recomienden. Que tenga referencias. Que tenga algún tipo de referencia. Que sepas que ha trabajado en algún lugar. Porque cuando uno contrata a través de las redes sociales, la verdad que si no está seguro a quién contrata, es muy difícil saber lo que pueda pasar después. Ahora, si el parte médico en el hospital central está internado. Claro, porque este jubilado, Mario Alegre, de 80 años, que fue atacado por este albañil que contrató, permanece internado desde ayer en el hospital central aquí en la ciudad de Mendoza. El último parte médico indica que ingresó con un traumatismo encéfalo-craniano con pérdida de conocimiento. En los estudios neurológicos pertinentes que le realizan ayer en el hospital central, detectaron una contusión cerebral con pérdida de tejido encefálico. Por este motivo, los médicos han decidido por lo menos intervenirlo hasta ahora para aliviar la lesión en el área. Este es el último parte médico, nada se sabe sobre esta situación hasta el momento. Luego de la operación, ha quedado internado en el servicio de terapia intensiva. Tiene pronóstico reservado. Así que según las versiones iniciales, el agresor lo ha golpeado, recordemos, con una tabla en el cráneo y en otras partes del cuerpo. Así que este es el último parte médico del hospital central dado a conocer esta mañana. Veremos qué pasa en las próximas horas.